...regionales y municipales del 2026 se inscriban en un partido político. ¿Qué cambios hubo a última hora? Los detalles en el siguiente informe. Este lunes venció el plazo para que los ciudadanos puedan afiliarse a una organización política con miras a una eventual candidatura en las próximas elecciones regionales y municipales del 2026. Las 19 oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones a nivel nacional recibieron las solicitudes hasta las 11 y 59 de la noche. Se han presentado 113 solicitudes para actualizar padrones electorales de organizaciones políticas en las miras de las elecciones regionales municipales 2026. No puedo dar un número exacto de afiliados, pero estamos hablando de más de 184 mil afiliados que estarían sumándose para asegurar así la participación en las elecciones primarias que vayan a ser convocadas por estas organizaciones políticas. Luis Grillo, jefe de servicios al ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones, indicó que ha sido llamativa la cantidad de renuncias presentadas en este proceso. Han sido presentadas a través de nuestra mesa de parte más de 32 mil renuncias. Eso nos ha generado efectivamente una alerta por la cantidad, por el número tan elevado de renuncias, lo que ha supuesto que efectivamente nuestras mesas de partes a nivel nacional, a través de nuestras oficinas desconcentradas, se haya visto avasalladas. Mientras que los movimientos regionales también han sido inscritos en gran cantidad. De movimientos regionales, tenemos 92 movimientos regionales inscritos y hay 14 en proceso. Hay 84 organizaciones políticas que han adquirido su certificado de reserva de denominación, cuyo alcance es a nivel regional y con ello el día de hoy han podido también presentarse en cualquiera de nuestras oficinas y iniciar de esta manera su proceso de inscripción. Sin embargo, la gran controversia es la posible eliminación de los movimientos regionales, proyecto que ya ha sido aprobado en primera votación en el Congreso y que podría ratificarse en esta legislatura. En este momento no tenemos nada oficial, por consiguiente, en este momento, si yo respondiera una pregunta como esa, estaría, digamos, en un espacio muy subjetivo, porque no hay nada todavía sedado. Si se aprueba la eliminación de los movimientos regionales, quedaría en suspenso la participación de gran parte de estas organizaciones políticas y sus afiliados que este lunes lograron sus respectivas inscripciones. Cinco consultas. Cinco consultas.